Aunque ha mejorado mucho, porque muchas veces ya empiezan a aparecer las mujeres delante de los hombres, yo siempre digo, vamos a ver, ante dos hechos iguales, porque a veces el problema no es que son iguales, es que ella ha ganado la medalla de oro, él la medalla de bronce, pero en el titular sigue apareciendo él por delante, ¿no? Han triunfado, tal y tal. Y tú dices, y el párrafo último te enteras que la medalla de oro era de ella, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ante hechos iguales, combinemos un día hombre delante, otro día mujer. Y yo digo, no, todos los días mujer delante, porque no todo el mundo va a formarse. Entonces, por proporción, si queremos que luego los análisis de ese 50%, la gente que de verdad asiste a este tipo de jornadas y trabaja, sería lo ideal.